No hemos parado un solo día desde el inicio de la pandemia y no ha parado tampoco nuestra central telefónica y todo el área de atención a los derechohabientes, que es un área fundamental del Seguro Social. Ahí trabajan casi de dos mil personas, mil 913 personas, y trabajan en diferentes actividades, algunas de ellas directamente en los módulos de atención, los 726 módulos de atención donde están nuestras TAOTs, las técnicas de atención y orientación al derechohabiente. Son quienes hablan con los familiares, son quienes hablan con los derechohabientes, quienes les asesoran y hoy son una pieza clave de la atención del Seguro Social. En la conferencia de las 7 con el doctor Hugo López-Agatel recordarán que vinieron un par de ellas a explicar su trabajo. Quienes son derechohabientes del Seguro Social no se las debemos de presentar, las ubican perfecto a las TAOTs, pero quisimos ver también qué estábamos haciendo, sobre todo con los 219 consultores telefónicos que trabajan en el Seguro Social, 219 personas, son muchísimas, más sus coordinadores, más la atención personalizada, la atención de medios electrónicos, son 46 personas, en fin. Y algo que estuvimos trabajando desde hace varios meses, justo en apego a los lineamientos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, es el trabajo en casa, el trabajo que se puede hacer gracias a la tecnología desde el hogar. Estas 219 personas han estado trabajando los últimos 90 días desde finales de febrero en su casa. ¿Qué es lo que hicimos en ese momento? Y se los digo como un ejemplo al resto de los sectores y a las empresas. ¿Qué es lo que hicimos? Instalarles la central telefónica en su hogar. Claro que es difícil, es complicado, hay procesos y curvas de aprendizaje, es hacer las cosas de manera diferente, pero nos ha dado buen resultado.